Cuatro sujetos armados acribillaron a un joven a escasos metros de un autolavado ubicado en la colonia Granjas del Maestro. Los hechores huyeron a bordo de un vehículo gris, comentaron fuentes policiales. Datos obtenidos en la labor reportil permitieron saber que el atentado sucedió la tarde del pasado miércoles, a la orilla de la calle Maestro Juan Delgado, casi esquina con la vialidad Guillermo Prieto. Unas personas escucharon las detonaciones y pidieron la presencia de la policía. Minutos después arribaron los patrulleros locales, así como unos paramédicos, quienes vieron al ofendido y confirmaron su deceso. Contactos allegados al tema mencionaron que el finado respondía al nombre de Xhualto Natiu, de aproximadamente 27 años de edad. Asimismo, se supo que en el suelo había al menos 13 casquillos percutidos. Los guardianes del orden delimitaron el perímetro para proteger los indicios y avisaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las averiguaciones respectivas. Por último, el cadáver fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó para Red 113, Luzma Cervantes.